Sí, sabes que levo un gana con mirándote, quiero consumar contigo hoy. Dime que tu mirada ya estaba llamándome, amózame a peseta que hubo a ti. Dítele oíme, yo son un chaval, convídate a cear e vou armando plan, llega o momento do primeiro uso. Xa, xa me está gustando máis do normal, todos os sentidos van pedindo máis, quero facelo sem ningún apuro. Amo diño, quero oler o teu pescozo, amo diño, deixa que che diga cosas o oído, para lubricarnos e baia suaviño. Amo diño, quero espirte a bicos moi amo diño, tocarnos las cachas un poquinho, facelo seguro con preservativo. Sube, 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 sube. Quiero cargar o teu pelo, quero darte un bico, acariñar as tuas ingles, os meus lugares favoritos, 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 neno. Díxame fazer chasunias toda manicura, irá a clases de pintura, esta miña é esta altura. No che dixenso son ámbulo, tocou moi malo piano, teño medos lagartos, tu fui yo colombiano. Sabes que o meu corazón contigo faile bam bam, merda miña naipetana, portas coita bam bam. Ven, proba a miña toca para ver se a ti che cabe, pero apagar o móvil no vale a ser que nos grave. E non tiño presa, xancho, puxe na mesaxe, cometamos lento, despois masaxe. Pasinho a pasinho, suave, 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 siño, y mono xa chegando poquinho a poquinho. Uxe non hai presa para comer la fresa, con esa presbicia fazme mayonesa. Mayonesa, el abate me facendo mayonesa, todo que tome y subí se me acabeza, no sei onde vivo, ni me interesa. Amodiño, quero espita bicos moi amodiño, tocarnos las cachas un poquinho, fatelo seguro con preservativo. Sube, 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 sube. Quiero cardarón, tu pelo, quero dar chumbico, ar cariñar as tuas cicles, os meus lugares favoritos, favorito, favorito, neno. Deixame facer chas uñas toda manicura, comer na vos e leitugas, e que medre a agricultura. Rapidinho, imolo facer na praia de cariño, mordesme na espalda pois mo pelo pincho, virgen santa, jesucristo, ai bendito. Rapidinho, imolo facer no monte mazaricos, sinto contra tíos no cuello uterino, corre, 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 que te pillo. Amodiño... Amodiño... Amodiño...